Música Senadora, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa y por su tiempo sobre todo. ¿Cómo está? Estoy muy bien, un gusto estar en compañía de ustedes y acá me quieren. Feliz día, ayer fue el Día de la Mujer Paraguaya, bueno, hubo una celebración importante la cual estuvo encabezada por ustedes, ¿no? Sí, conmemoramos ayer el Día de la Mujer Paraguaya, recordando a aquellas valientes mujeres que han entregado sus joyas, sus pertenencias en la lucha de la Triple Alianza para defender a la patria. Y a lo largo de nuestra historia vemos, se conoce del coraje, de la firmeza, de la convicción de la mujer paraguaya en todos los ámbitos. ¿Cómo ve la evolución que hubo en este camino que estamos encabezando las mujeres, para ocupar nuevos lugares, nuevos espacios y para sobre todo seguir luchando por la igualdad de derechos? Usted sabe que a nivel regional es un tema muy importante y a nivel mundial la presencia de la mujer en diferentes facetas. Antes era eminentemente solamente para los varones, hoy no. Hoy las mujeres están demostrando su capacidad, su idoneidad para ocupar cualquier lugar. En el Paraguay hubo avances a nivel legislativo para defender los derechos civiles y políticos de las mujeres. Queda mucho aún por hacer, pero a nivel profesional, vamos a decir así, que ayer van a ver la capacidad de las mujeres que por primera vez están ocupando cargos de irrelevancia en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en el Gremio de los Bomberos. Paraguay tiene una población eminentemente joven, más del 75% de la población es joven y el 50% somos mujeres. Y usted está haciendo un trabajo muy importante también en eso, en la igualdad de derechos, en que las mujeres y las jóvenes sobre todo puedan abrirse nuevos caminos en distintos espacios de poder, ¿no? Así es, formos parte de un grupo llamado Impulsor, que integra a mujeres de todos los partidos políticos, de organizaciones sociales, donde por consenso luchamos por que alguna vez se pueda aplicar la ley de paridad en nuestro país, hoy todavía no, presentamos un proyecto, perdimos, vamos a volver a hacerlo, pero lo importante es que estamos unidas a lo largo de estos años y porque buscamos realmente que alguna vez en nuestra sociedad se le mire de igual a igual a un hombre y a una mujer. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca cree que están de conseguir esa ley de paridad que es tan necesaria para Paraguay? Este periodo parlamentario va hasta julio del año que viene, posteriormente ya vendrá otro a partir de 2023, ¿verdad? Nosotros vamos a presentar un proyecto este año, ojalá se apruebe, pero independientemente de eso vemos y valoramos los avances. Tenemos por primera vez mujeres que son albañiles, que son electricistas, que son capitanas de buque, que son bomberas, que son cabezas de empresas que salen con mucha eficiencia y eso es muy valorable. Era una utopía antes creer que las mujeres podíamos lograr esos lugares. Tuvimos presidentas de la corte, del Banco Central, en todos los ámbitos, tractoristas y eso realmente motiva. Camioneras. Camioneras, de verdad. Impensables. Así mismo, taxistas. Entonces, yo aprovecho nuevamente y agradecerle a la República Argentina porque cobijó a miles y miles de mis compatriotas, dándole oportunidad. Y aparte de valorar eso, saludarles desde acá a todas las mujeres paraguayas que están en la Argentina y que con sus sacrificios siempre sacan adelante a sus hogares. Son las jefas de hogares y demuestran su coraje, su firmeza y son muy valorables. ¿Cómo impacta lo que está pasando a nivel internacional? Ah, sí, esta guerra de Ucrania con Rusia. Totalmente. ¿Cómo? Golpea y va a tener su incidencia a nivel mundial, su implicancia y ojalá se solucione cuanto antes. ¿Puede tener muchas repercusiones eso? Sí, claro que sí. En primer lugar, el combustible. El combustible que ya aumentó hace... Ya aumentó cinco veces en un año y al aumentar el combustible sube todo, sube la canasta familiar, sube el transporte, tiene que subir el salario porque si no, no se puede sostener, entonces impacta. Pero más golpea a través de los medios la pérdida de vidas, tanto en Ucrania como en Rusia. O sea, eso no puede ser. Paremos, hagamos fuerza para que eso se solucione cuanto antes.